y buenas tardes buenas tardes buenas tardes buenas bien vamos a comenzar uno de los capítulos más importantes en el estudio de ecuaciones diferenciales parciales que es empezar el análisis de Fourier o sea, empezar a estudiar las transformadas y posteriormente que eso va a ser después de este capítulo para la próxima unidad, las series de Fourier aunque en un sentido cronológico las series de Fourier fueron primero y luego fueron las transformadas pero bueno, vamos a empezar por las transformadas ya que nosotros es posible resolver algunas ecuaciones derivadas parciales únicamente utilizando transformada así como me imagino yo que en algún momento resolvieron algunas ecuaciones diferenciales ordinarias con transformada de Laplace se puede también hacer con transformada de Fourier para ecuaciones diferenciales parciales de hecho también se pueden las parciales con transformada de Laplace pero es un poco más complicado las transformadas de Fourier tienen propiedades más interesantes propiedades que pueden ser un poco más útiles entonces por eso es preferida ahora bien una obligación que tenemos que hacer para poder estudiar transformada de Fourier es hacer un pequeño repaso sobre números complejos ya que desde el minuto uno la transformada de Fourier lleva consigo números complejos entonces recordemos que los números complejos como tal nosotros los escribimos como x más y y donde x es un número real llamado parte real de z y y es otro número real llamado parte imaginaria de z y este y es conocido particularmente por la propiedad de que y al cuadrado es igual a menos uno ok entonces básicamente ese y es la raíz cuadrada de menos uno ahora bien resulta que hay una dualidad entre números complejos y puntos en el plano cartesiano solo que aquí no vamos a utilizar de ejes x y y sino eje real eje imaginario pero viene a ser lo mismo entonces un punto z en este plano complejo es equivalente a hablar de un número complejo de esta forma vea que aquí estoy escribiendo que z que es igual a x más y y lo puedo escribir como x en la parte real y y en la parte imaginario ok entonces hay por decirlo así una especie de asociación entre los números uno y el punto uno coma cero o el vector uno coma cero y el número y con el vector cero coma uno a partir de ahí pues se puede escribir una especie de dualidad entre los números complejos y su punto o representación gráfica en el plano complejo es importante tener las dos visibles porque básicamente las operaciones que podemos hacer con números complejos tienden a visualizarse también en el plano complejo entonces vamos a ver vamos a empezar a listar unas cuantas definiciones relacionadas con números complejos que imagino ya conocemos pero para fines de completitud vamos a revisar en primer lugar lo que llamamos valor absoluto de un número complejo se convierte en si ahora en un módulo y pues es igual a la raíz cuadrada de x cuadrado más y cuadrado entonces esto lo que nos ayuda es para definir el módulo de z es básicamente como un valor absoluto entonces pero también en el sentido de ver la dualidad con un plano básicamente este módulo de z viene a ser también la distancia desde el origen hasta z entonces y visto como vector este si aquí z lo viéramos como un vector en el sentido x como y pues la longitud de ese vector sería precisamente el módulo de z ok bien entonces tenemos eso por un lado ahora otra de las operaciones con números complejos que nos interesa es el conjugado del número complejo entonces el conjugado se denota simplemente como el número complejo como una línea encima eso es el conjugado y se define como el mismo número complejo pero cambiando el signo de su parte imaginaria esto de forma gráfica lo que representa es una reflexión en el eje real o sea que si yo tengo aquí mi punto z como un número complejo con parte real x y parte imaginaria y entonces el conjugado es simplemente una reflexión a través del eje real tendríamos este punto z conjugado que tiene parte real x y parte imaginaria menos y y pues una de las propiedades que más caracterizan al conjugado es que z por z conjugado resulta ser igual al módulo de z al cuadrado y bueno aquí nos estamos omitiendo un pequeño detalle y es que para hacer esta multiplicación de números complejos también debiéramos de haber definido cuál es la multiplicación de números complejos pero pues es básicamente tratar a y como una constante que cumple esta propiedad que y al cuadrado es menos uno por lo tanto aunque aquí vamos un poquito en desorden pero es más o menos para hacer un resumen operaciones si z1 es x1 más y y1 y z2 es x2 más y por y2 entonces la suma z1 más z2 es algebraicamente igual a como si trabajáramos con y como una constante tenemos que la parte real sería x1 más x2 y la parte compleja sería y1 más y2 y la multiplicación se hace como igualmente como si fuese una operación algebraica donde la y es simplemente el cuadrado la raíz cuadrada de menos uno y1 y2 entonces aquí nos queda que la parte real sería bueno antes de hacerlo de un solo hacemos la multiplicación es x1 por x2 más y por x1 y2 más y por x2 y1 menos porque aquí tendríamos y por y queda menos 1 y1 por y2 agrupando nos queda que la parte real sería x1 x2 menos y1 y2 y la parte imaginaria o parte compleja sería x1 y2 más x2 y1 visto así o ya habiendo definido el producto de esta forma podemos realizar esta o podemos comprobar esta propiedad de que el producto de un número complejo con su conjugado es igual al módulo al cuadrado o sea va a quedar parte real al cuadrado más parte imaginaria al cuadrado cosa que se puede verificar en pocos pasos bien sobre números complejos vamos a hacer una específica diferenciación entre el enfoque de números complejos de la clase de variable compleja y el enfoque de números complejos de esta clase en variable compleja lo que uno trabaja son funciones donde la variable de la función o el dominio de la función es un subconjunto de los complejos aquí no no nos interesa eso aquí nos interesa que el rango o mejor dicho el codominio de nuestra función sean los complejos o visto de otra forma que el rango sea un subconjunto de los complejos eso es lo que nos interesa aquí entonces nos interesa funciones complejo evaluadas de variable real cuando decimos complejo evaluadas significa que el valor que obtenemos de la función es un número complejo es decir f que vayan desde los reales a los complejos en este caso pues f de x sería igual a alguna función f1 de x más y por una función f2 de x también y que vamos a obtener con eso bueno en esencia al definir f de esta forma vamos a poder derivar e integrar de forma lineal por lo que la derivada de f con respecto a x va a ser la derivada de f 1 con respecto a x más y por la derivada de f2 con respecto a x lo visto de forma simple de forma simple sin la notación rigurosa simplemente que f prima sea igual a f1 prima x más y por f2 prima x eso para la parte de las derivadas y para la parte de integrales simplemente la integral de f de x sea definido no eso no importa la integral de f de x va a ser la integral de f1 de x más y por la integral de f2 de x como pueden ver hay una gran diferencia en caso de que ya lleven cursos o ya hayan llevado cursos de variable compleja porque aquí la integración y la diferenciación son de variables reales entonces aunque f tiene valores complejos las derivadas las hacemos con respecto a una variable real así que es simplemente derivada más y por la otra derivada y las integrales también integral de esta función entonces lo que hacemos es prácticamente tratarla y como una constante en términos de integración y diferenciación ok entonces esa es la principal diferencia con ese curso ahora bien dentro de las funciones dentro de las pocas funciones realmente que nos interesa evaluar en un número complejo es la función exponencial es sin creo que es la única que nos interesa que evaluar en variable compleja es la exponencial entonces definimos la exponencial compleja como signo entonces dado z número complejo e a la z va a ser simplemente bueno simplemente es un poco un poco ofensivo quizás la sumatoria o la serie desde n igual 0 de z a la n sobre n factorial es básicamente la extensión de la serie de taylor de la función exponencial de variable real que conocemos que se sigue cumpliendo para funciones o para variable compleja pero bueno lo que nos interesa de la función exponencial es que mantiene las mismas propiedades algebraicas que es su contraparte real completamente o por mencionar un ejemplo z e a la z 1 por e a la z 2 es e a la z 1 más z 2 por poner un ejemplo ahora definimos una exponencial compleja en general para números complejos y cualquiera pero no vamos a ir hasta el fondo de esa línea nos vamos a quedar únicamente con los números puramente complejos es decir los que tienen parte real cero y es precisamente ahí donde queremos llegar para platicar sobre una de las identidades que más vamos a necesitar sobre números complejos entonces tenemos la fórmula de Euler fórmula de Euler que quieren llamar así y esa es la que dice que e a la y por x donde x es número real es igual a coseno de x más y por seno de x ok aquí x es variable real y a partir de aquí es donde aparece aquella famosa relación de E a la y pi más 1 igual 0 porque evalúe x en pi que le va a quedar le va a quedar menos 1 aquí le va a quedar 0 acá pasa el menos 1 a la derecha le queda e a la y pi más 1 igual 0 entonces es prácticamente o se lo tenemos prácticamente a Euler por eso se llama identidad de Euler pero bueno de ahí sale y esto es lo que vamos a estar necesitando ahora fijémonos en otras cosas podemos ver que el conjugado de este número complejo es el sería entonces el conjugado de este o sea sería coseno de x menos y seno de x y por paridad de las funciones bueno paridad e imparidad de la función seno y coseno respectivamente esto es igual a coseno de menos x más y seno de menos x entonces como el seno es par perdón como el coseno es par coseno de x es igual a coseno de menos x y como el seno es impar menos seno de x es igual a seno de menos x o sea que el conjugado de E a la y x es este es este esta expresión que no es otra cosa que E a la menos y por x así que el conjugado de una función exponencial es básicamente la exponencial del conjugado del exponente en esencia y además esto es como por un lado y ahora la derivada con respecto a x de E a la y por x también la podemos hacer directamente entonces derivada de coseno es menos seno derivada de seno es coseno de x sacamos un factor común y ¿y qué nos queda? bueno el coseno va a quedar libre y este menos seno al sacarle factor común menos y nos va a quedar una y positiva porque recuerde que y cuadrado es igual a menos 1 entonces si usted le saca un factor común y a menos 1 le queda la otra y y eso significa que la derivada de E a la y x con respecto a x es simplemente y por E a la y x o sea tal como les dije antes es tratar a la y como si fuese una constante entonces estas son cosas que vamos a ir ocupando el otro detalle con esta función exponencial es que si usted se fija este vector que o bueno la representación gráfica del vector que o del punto en el plano complejo que se asocia a este número de coseno más coseno de x más y seno de x es en esencia un punto en el círculo unitario o sea que la función exponencial en los números complejos le hace algo bien particular al eje imaginario entonces eje imaginario eje real y aquí vamos a hacer lo mismo la función exponencial en los números complejos transforma todo el eje imaginario lo transforma en repetidas vueltas de el círculo unitario no me va a quedar tan buen círculo pero supongamos que es supongamos que es supongamos que es círculo 1 y menos 1 y menos i entonces eso es algo bien interesante o una conclusión que se puede obtener a partir de la fórmula de Euler que básicamente todo el eje imaginario se transforma siempre en el círculo unitario ¿por qué? porque en esencia esto tal como les dije antes se puede identificar con el vector coseno de x seno de x y si recordamos las clases de vectores esto es básicamente o bueno ni siquiera de vectores de geometría y trigonometría es el punto con estas coordenadas como hemos dicho el círculo unitario consiste en puntos con este tipo de coordenadas ok entonces tenemos esa propiedad también y bueno esto es un resumen práctico rápido y conciso de lo que necesitamos sobre sobre números complejos para dominar la transformada de Fourier ahora vamos a entrar de lleno en eso la transformada de Fourier como toda transformada consiste en modificar el aspecto de funciones entonces vamos a definir primero qué operación vamos a entender por transformada que por cierto transformadas hay varias transformada de Fourier transformada de Laplace transformada de Radon solo por mencionar tres ok entonces vamos a ver sea sea bueno sea f una función integrable real real evaluada o sea el resultado de evaluar la función f va a ser un número real luego vamos a definir la transformada de Fourier para funciones con cuyo resultado es un número complejo vamos a llegar pronto a eso pero vamos a definirlo de momento para funciones que conocemos que son funciones de los reales a los reales entonces sea f una función integrable sobre r perdón integrable real evaluada sobre r o sea para fines de recordatorio recordemos que el hecho de que sea integrable es que esta integral existe y es menor es un número menor que infinito básicamente que la integral del valor absoluto de la función en todo el dominio r converge o sea es un número real que es finito ok entonces para ese tipo de funciones podemos definir para cada K que pertenece a los reales la transformada de Fourier de f en el punto K lo podemos definir como sigue entonces la notación para la transformada de Fourier que vamos a utilizar es esta f y esta que es como una especie de 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 gorrito f gorrito de K esa va a ser la transformada de Fourier y la vamos a definir como la integral de menos infinito a más infinito de f de X multiplicado por E a la menos y K por X de X note que esta integral es una integral de una función que tiene valores complejos porque esto de aquí es un número complejo a pesar de que esto sea un número real pero igualmente podemos hacerlo tal como dijimos aquí separar la integración de la parte real más la integración de la parte imaginaria pero esta es la definición entonces de la transformada de Fourier detalle importante que nosotros podemos observar de esta definición es que partimos de una función de X o sea que depende de X y llegamos a una función de K ese es un detalle importante a esto en aplicaciones y cuestiones físicas se le suele llamar cambio de dominio algunas veces al al dominio K a veces le llaman un dominio con una T y ese le llaman dominio de frecuencias entonces pero bueno ese es un detalle un poquito un poquito más técnico de la transformada de Fourier ya aplicada a cuestiones físicas pero se los digo para que lo tengan en cuenta y si investigan por otras referencias van a poder encontrar eso de dominio de frecuencias y esas cosas por el estilo aquí no le vamos a dar todavía un enfoque tan aplicado vamos a mantenerlo como una transformada como elemento matemático y pues eso bien ahora con respecto a la notación hay otras formas en las que podrían encontrar la notación de de la transformada se lo pongo aquí como opcional pero es posible que usted encuentre esta notación que esa misma integral sea igual a esta la transformada de F evaluado en K así como una letra medio gótica por decirlo así parecido a la transformada de Laplace pues así pero con una letra F es otra forma en la que usted podría encontrar en otras referencias la transformada de Fourier no necesariamente con un gorrito aquí sino también con una letra estilo gótica bien entonces vamos a hacer unos cuantos comentarios unas cuantas observaciones aquí primero eh entonces la primera observación que podemos hacer es que si nosotros queremos el valor de la transformada en un punto en específico necesitamos por decirlo así incluir todos los valores o el valor de F en todos los valores de todo el dominio de los reales porque estamos haciendo una integración sobre todos los reales entonces esa es una pequeña observación que podemos hacer si yo quiero la transformada evaluada en dos por ejemplo no es que voy a tomar la función y aplicarle cierta propiedad y ya obtengo por ejemplo tomo la función evaluada en dos y aplico propiedades y ya obtengo la transformada no tengo que hacer un integral sobre todo el dominio a pesar de que quiera la función en un solo punto la transformada en un solo punto entonces esa es la primera observación aunque bueno no no es que así como aunque vamos a decir para obtener el valor de la transformada en un punto un punto K necesitamos conocer o aplicar la función o la función original porque no le he puesto nombre sobre todo los reales ese es un primer punto de observación ok lo segundo es que para cada valor de K el resultado o la el valor de evaluar la transformada en K es un número complejo en general eso no quiere decir de que siempre va a ser resultado un número complejo pero de regla general lo que nosotros podríamos esperar es que el resultado de esta integral sea un número complejo eso es lo que podríamos esperar porque básicamente tendríamos una integral de este tipo entonces va a haber un término complejo aquí a menos que esta integral en los límites establecidos tienda a cero ok entonces ya en ese ya en ese caso pues sería una integral o perdón tendríamos valores reales tendríamos valores reales ok y posteriormente también en el curso vamos a ver exactamente qué debe de ocurrir para obtener una transformada con valores reales vamos a encontrar una condición que sea necesaria o tal vez por lo menos suficiente para obtener números para obtener valores reales en la transformada pero en general la primera observación que podemos hacer es que el resultado de esto va a ser un número complejo a menos que ocurran situaciones especiales ok vamos a ver una observación que no es tan obvia de hecho tenemos que hacer un poquito de análisis es que la transformada transformada de f hablado en k vista como función de k es una función acotada que sea acotada quiere decir de que sin importar el valor de k o mejor dicho analizando tendencias del valor de k la función nunca se va hacia el infinito es decir por ejemplo la función 1 sobre x la función 1 sobre x tiene una gráfica parecida a esto entonces aquí vemos que en x igual 0 se va hacia infinito por la parte de los positivos y hacia negativo infinito para la parte de los negativos ok esta función no es acotada porque en algún punto se va hacia el infinito puede haber más de 1 pero con 1 que 1 es suficiente esta función es no acotada ahora bien una función acotada simplemente se ve como algo así hay por decirlo así un límite superior aquí y un límite inferior que puede ser o no el mismo de arriba pero negativo pero dentro de ese límite la función se desenvuelve como ella quiera pero siempre manteniendo el comportamiento de función pero podría ser cualquier tipo de cosa pero no está aquí por ejemplo aquí no se ve infinito aquí tendríamos que corregir un poco porque no se ve infinito sino que se mantiene por lo mucho de forma asintótica hasta este valor de aquí entonces que sea acotada significa que yo puedo encapsular la función dentro de dos líneas horizontales en el plano cartesiano hasta tal punto de que la función no se puede salir de esos límites que le ponga eso es que sea acotada ahora eso es que sea acotada para variable real para variable compleja es lo mismo pero con módulo en la función o sea que esto sería la gráfica del módulo de f eso sería para funciones complejas básicamente lo que estaremos diciendo lo que necesitaríamos para comprobar que es acotada es ver que el módulo de la transformada evaluada en k sea menor o igual que alguna constante entonces para empezar este valor absoluto es el valor absoluto o el módulo de esta integral ahora algo que van a ir aprendiendo en la medida avanza en un curso por ejemplo en análisis es que el valor absoluto de una integral siempre es menor o igual que la integral del valor absoluto y eso tiene sentido si lo pensamos aquí la integral recuerde que es como una suma de áreas verdad viéndolo en esa interpretación entonces en esta suma pueden haber áreas positivas y áreas negativas si recordamos esas esas partes negativas y positivas se pueden cancelar entre sí entonces y al momento de hacer la suma final puede que quede positivo o negativo y al poner el valor de las barras de valor absoluto o de módulo tenemos cierta cantidad sin embargo si llevo la integral de esto aquí solamente puedo hacer sumas de áreas positivas entonces definitivamente va a ser mayor que esto porque en resumidas cuentas solo estoy sumando nunca resto eso es como una interpretación intuitiva de por qué esta desigualdad tiene sentido ya luego en otros cursos van a verlo con más seriedad ahora bien usando propiedades de valor absoluto y de módulo que es en esencia lo mismo yo me voy a detener aquí valor absoluto de f de x y el módulo de e a la menos y kx y pues si ya tiene familiaridad con las funciones complejas esto lo va a ver de una pero si no es una pequeña tariguita que con lo que vimos se puede hacer y es que se puede demostrar de que el módulo de este número complejo es uno y bueno entonces lo que tenemos hasta el momento es que el valor absoluto de o el módulo de la transformada evaluada en k es menor o igual que la integral de menos infinito a más infinito del valor absoluto de f de x ah bueno pero nosotros dijimos al inicio que las funciones que estamos considerando son integrables y eso significa que esta desigualdad se cumple así que este va esta cantidad de aquí siempre es menor que infinito eso significa que es acotada porque si no se cumpliese esta desigualdad obtendría puntos como aquí en uno sobre x donde en x igual cero esto se va para infinito pero como aquí estamos garantizando de que sin importar el valor de k esto es menor que infinito entonces significa que es acotado ok es una observación que se podía hacer no tan evidente pero se puede hacer y bueno solo para hacer el comentario porque al final de cuentas no nos va a quedar el chance de reverlo todo pero el hecho de que la transformada sea una función acotada da pistas como para poder intentar decir que las transformadas de Fourier pueden caer dentro de conjuntos de funciones de prueba relacionado con las distribuciones que vimos antes les digo puede porque en realidad no lo es en realidad las transformadas de Fourier no son funciones de prueba pero si se puede hacer unas cuantas consideraciones pero es solamente para irles adelantando contenido que si a usted le interesa el tópico puede investigar en él es simplemente comentario pero para eso es importante tener claro de que la función que da como resultado la transformada de Fourier es acotada y como otra observación que podemos hacer es que la transformada de Fourier es un operador lineal esta es la 4 la transformada de Fourier es un operador lineal ¿qué significa eso? bueno que si yo quiero calcular la transformada de una combinación lineal o sea quiero la transformada de AF más B porque donde A y B son números reales o incluso pueden ser complejos pero de momento solamente reales ¿ok? esto como función evaluado en K sería esto es igual a el número A por la transformada de F evaluada en K más el número B por la transformada de G evaluada en K ¿para qué es importante obtener linealidad en un operador? eso simplifica el poder calcular transformadas de polinomios por ejemplo porque un polinomio es una suma de combinaciones lineales de potencias de una variable o mejor dicho es una combinación lineal de potencias de una variable entonces básicamente solo vamos a ver la transformada por ejemplo de X a la K y ya con eso podríamos hacer transformadas de cualquier polinomio para eso sirve la linealidad entre muchas otras cosas pero esto es para todo A y B sean números reales también se puede con complejos pero momentos reales y para todas F y G e integrables y esto es algo que se puede comprobar directamente de la linealidad de la integral al final de cuentas si yo me pasé si yo aquí cambio la F por un AF más B por G realmente yo tendría esa suma multiplicada por esa exponencial distribuyo la exponencial separo la suma de integrales saco las constantes de las integrales y ya tengo mis dos transformadas no es un resultado un ejercicio muy complicado hacer esta o demostrar que esto es cierto es bastante directo la verdad y bueno para cerrar con un broche de oro la clase de hoy no nos podemos ir sin hacer por ejemplo por lo menos una transformada de Fourier entonces considere la función y la función característica del intervalo de menos a a o sea para no hacer el misterio la función característica del intervalo de a a de menos a a que por simplicidad le vamos a llamar f de x les pongo el nombre claro por si quieren ustedes investigarlo y ver algunas propiedades de la función característica de un conjunto pero básicamente es que va a ser igual a 1 cuando x esté en el intervalo y va a ser 0 cuando no esté dentro del intervalo entonces calculemos la transformada de Fourier para esta función como tal ok entonces la transformada de Fourier de f sería la integral de menos infinito a más infinito de f de x por e a la por e a la menos y k por x de x por la forma de f nos dice que prácticamente fuera del intervalo de menos a a es 0 o sea que la integral se limita únicamente a menos a a a porque fuera de ahí el integrando sería 0 y dentro de ese intervalo la función f vale 1 así que lo que tenemos que integrar es solamente e a la menos y k por x de x entonces hacemos como les dije esta es una integración de variable real así que la y solamente la tratamos como una constante la integral del exponencial es sí misma hacemos el rescale o la el rescalamiento debido a este menos y por k que aparece como factor y entonces nos queda esto evaluado desde x igual a menos a como estamos evaluando con respecto a x abajo voy a tener el menos y por k todo el tiempo y arriba voy a tener e a la menos y k por a menos e a la menos y k por menos a o sea y k por a ahora bien utilicemos nuestro conocimiento de la identidad de o de la fórmula de Euler para separar estas exponenciales esta primera exponencial que marqué es coseno de k por a el menos el coseno se lo come menos y por seno de k por a esa es la primera exponencial ahora menos abro corchetes hago la otra exponencial coseno de k por a más y seno de k por a mantengo el menos y por k de aquí abajo podemos observar que se cancela coseno de k por a y que voy a tener menos dos veces y seno de k por a y abajo voy a tener menos y por k aquí se cancela el menos claro y se cancela la y nos queda entonces dos veces seno de k por a entre k ok entonces esa es la transformada la transformada de esta función que ni siquiera era continua en realidad pero si era integrable se transformó en seno de k por a sobre k de este pequeño ejercicio podemos observar que el resultado no quedó complejo quedó real eso podría deberse a algo algo que vamos a ver en la siguiente clase bueno de hecho no se las voy a no lo voy a mantener con el misterio esto sucede porque la función es par como la función es par entonces vamos a obtener que la transformada siempre es de valor real ahora hay otra cuestión aquí pueden ver que f es de soporte compacto porque fuera de un intervalo específico la función vale cero pero esta función no es de soporte compacto ese es un detalle importante solo para mencionar y por último esta función es integrable pero la transformada no es una función integrable y demostrar que esto no es integrable es parte de la tarea es el ejercicio 6.3 entonces demostrar que no es integrable es simplemente hacer esta integral y ver que diverge entonces eso sería ver que esto no es integrable hacer la integral de menos infinito más infinito integral sobre k y ver que eso diverge pero bueno aquí está esta es nuestra primera transformada de furier y vamos a ir haciendo más pero pues vamos a terminar hasta aquí entonces hay alguna pregunta o duda que quieran plantear antes de que cerremos la clase de hoy ok entonces quedamos hasta aquí tengan feliz tarde sigamos trabajando mañana gracias liga hasta mañana listo que Gracias.